Muy buenas tardes a todos ustedes, estimados compañeros y al público de la Z101 y del gobierno de la tarde. Nos encontramos ya en como hemos venido desarrollando el programa y usted probablemente cansado también de todo este tema político en la en la recta final. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión hoy partiendo de una conversación que sostuve ayer con con un amigo no vinculado a ningún partido político, un simple dominicano como yo que observa con preocupación y la realidad de su país. Y quiero concluir también leyéndoles una pequeña reflexión que encontré en un medio escrito que me pareció impresionante hoy. Miren, el lunes en política hay siempre un carácter fuertemente transaccional con las confrontaciones y coyuntural. No es un secreto que los políticos que hoy están enfrentados en una coyuntura, pues mañana pueden ir como aliados en otras. Máxime cuando el interés de permanencia en el poder o de llegar al poder, que son, que es la lógica esencial de la de la actividad política, se impone. Sin embargo, de lo que va a ocurrir el domingo, a mí me luce que en el partido revolucionario moderno, la tendencia es clara de que hay uno de los dos candidatos, en este caso Luis Abinader, que aparenta ser el ganador de esos comicios. Pues sin embargo, en el partido de la liberación dominicana, donde pareciera indicar los movimientos que vemos en los últimos días, que uno de los dos candidatos, Leonel Fernández, frente a Gonzalo Castillo, tiene una probabilidad de ganar. También Gonzalo Castillo, con todo el aparato estatal, tiene una probabilidad alta de ganar. De hecho, hicimos una encuesta aquí, sin ningún valor científico, y vimos cómo se encuentran cercanos ambos. Aunque, ese es el caso. Sin importar cuál es el resultado, y yo creo que ha habido un efecto de saturación publicitaria, que ha perjudicado a Gonzalo Castillo a la luz de muchas personas, porque se sienten cansadas. Los memes que vemos nosotros en WhatsApp, constantemente nos reímos de que nos sale hasta en el arroz blanco. Son memes que tiene, una justificación práctica. Ha habido una cantidad de publicidad impresionante. Pero fuera de eso, porque también hay mucha publicidad ahora, por ejemplo, no tanta como la de Gonzalo, evidentemente, porque ha roto todos los esquemas, pero hay mucha de Leonel Fernández también. Pero sin importar cuál ha sido el efecto que ha tenido eso, dependiendo de cuál sea el resultado, la reconfiguración del tablero político dominicano es muy interesante. El hecho de que Danilo Medina haya salido ayer a apoyar a Gonzalo Castillo, es algo que, evidentemente, yo creo que todo el mundo en República Dominicana está en Montecriste, en Dajabón, se lo esperaba, porque es muy evidente que Gonzalo Castillo es un candidato del presidente Medina. Pero el presidente Medina, como figura política, él, yo creo que se está jugando el todo por el todo este año. Lo digo porque ya no es un secreto para nadie que políticamente hubo una derrota este año significativa para él, que fue el intento de reforma a la Constitución, que después no quisieron vender como la elección voluntaria de último minuto, faltando días para que terminara la legislatura de un presidente que simple y sencillamente quería darle paso a los demás. Así no los vendieron. Pero aquí sabemos todos que eso fue un proyecto frustrado, una derrota política. Pero una derrota este domingo significaría una segunda derrota política para un candidato que se encuentra, para un presidente que se encuentra constitucionalmente inhabilitado para retornar al poder ejecutivo. Por eso, yo creo que el hecho de él salir ayer incrementa de manera significativa la tensión que hay dentro de sus seguidores. Porque saben bien que si el resultado que se obtiene el domingo no es el que ellos esperan, o el que ellos quieren, su futuro político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de controlar el el comité político, el comité central y muchos de los comités intermedios muy inciertos. Pero ¿y qué pasaría con Leonel Fernández si es derrotado el domingo? También su carrera política probablemente termine. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo del todo por el todo, de jugarse todo el legado político que ha tenido, tres victorias presidenciales dentro de ese partido, apostándolo todo a un proceso de primarias en contra de un candidato elegido a dedo por el presidente Medina, porque las encuestas también que a nadie le quepan dudas, que fue una forma de intentar justificar lo que ya muchas personas sabían. Pero si le pierde a ese candidato elegido por Medina, pues evidentemente también tendrá un futuro muy, pero muy incierto dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces por eso que yo digo que después del domingo se va a dar una reconfiguración interesantísima de ese partido. Porque o se da la revolución del que logró a pesar de tener los organismos de dirección, en este caso el comité político y el comité central en contra, imponerse, o el que ya los controla se impone e intenta simple y sencillamente sacar del escenario político a su adversario. Esas son las dos posibilidades que pueden darse este domingo en esas elecciones del Partido de la Liberación Dominicana. Y es por eso que la tensión que hay en ambos bandos es una tensión tan elevada. Y es por eso que es tanta la cobertura que se le da a este tema. Y aunque eso sea un tema solamente del Partido de la Liberación Dominicana, como podrán entender algunos, al ser unas primarias abiertas en las que todos los dominicanos pueden votar, yo creo que el tema va muchísimo más allá del Partido de la Liberación Dominicana. Porque incluso en las redes sociales se está dando un fenómeno interesante. Personas que no comulgan con ninguno de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, pero en el interés de evitar que sea uno el que continúe, o en el interés de evitar que continúe el actual gobierno y sus políticas públicas, pues votaría por el otro. Yo he visto lo mismo en ambos lados. He visto personas diciendo, yo votaré por Leónel Fernández, simple y sencillamente porque no quiero que Gonzalo Castillo y el gobierno continúen. Y he visto personas que dicen, yo votaré por Gonzalo Castillo porque deseo que continúe la obra de gobierno. Y personas también que votan por uno de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, hoy, pero quizá no lo hagan en las generales. Esa es otra categoría de personas que dicen, yo voy a dar un voto de castigo y mi voto de castigo será en favor del que hoy impide que el que a mí no me gusta gane. Entonces, a las celdas abiertas, obviamente, por ese factor, que son personas que no militan con partidos políticos, pero que sí tienen muy claro que no quieren y tienen un rol dentro del proceso electoral. Y ese es un rol que a mí me parece que va a ser muy interesante en esta contienda del Partido de la Liberación Dominicana. Y obvio, que como en política, como decía al inicio de mi comentario, los intereses coyunturales muchas veces se imponen, ciertamente hay una división muy obvia en el centro del partido, en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, y para nadie es un secreto, no hay que ser un genio para darse cuenta. Ahora, como se ha dicho aquí, han dicho incluso algunos precandidatos, y hemos dicho en otro escenario, a mí me parece que al final de la jornada, como en política, el objetivo último siempre es obtener el poder o mantenerlo, probablemente el interés pragmático se imponga a la efervescencia del momento. Y prepárense, prepárense, para ver ustedes a esos que critican al bando opuesto dentro del Partido de la Liberación Dominicana de ambos lados, pero prepárense, que esos que hoy critican al bando opuesto constantemente en los medios, ya verán ustedes el 8 o el 9 de octubre cómo moderarán el discurso. No puedo irme sin leerles el editorial de un periódico de circulación nacional de hoy, valiente, valiente, porque tiene la osadía de manera incisiva de decirle la verdad al poder. Y decirle la verdad al poder siempre es difícil, no solamente en República Dominicana, en todos lados, quizá en República Dominicana especialmente por la influencia que tiene el Estado, en el funcionamiento de la cosa pública, incluso de los medios. Pero le voy a leer este editorial. Dice así, reelección sin reelección. La condición desigual de la lucha electoral de primarias con el protagonismo de un aspirante que a la sombra y hasta desde el mismo poder superen disponibilidad y gasto de recursos a competidores, expone una realidad negadora de la democracia, que no puede ser tal si solo vale porque permite el ejercicio de votar. He ahí un candidato oficialista que se promueve como prolongación en el tiempo del presente ejercicio de gobierno. El aprovechamiento ilegítimo de las ventajas que devienen de actuar desde el Estado, que inútilmente se ha querido desterrar en este país, ocurre esta vez al mismo estilo de cuando se ha buscado la reelección sin cambiar de jinete ni de caballo. Además de la avalancha publicitaria abrumadora del proyecto de la tendencia peledeísta que domina casi por completo el Estado, la promoción directa del aspirante ha coincidido con una arrolladora campaña institucional, entre comillas, mayormente electrónica, para encumbrar las obras de los últimos dos cuatrenios que deja innotable pequeñez a los rivales. Un gigantismo pagado mayormente por los contribuyentes, que logra supremacía para calar en los votantes con una oferta electoral apadrinada y dirigida por nutridos entes gubernamentales y asociados que en sus efectos fue lanzada para apoyar en paralelo la exaltación del competidor presidencial del sello oficial. Algo que tiende a pesar demasiado en esta justa es el dinero. Francis